¡Hola, hola Amix! ¿Cómo están? ¿Ya me extrañaban Amix? Yo a ustedes sí las extrañaba un buen. Amix, hoy les traigo este video que es como una secuencia de videos que voy a hacer. Van a ser 7 videos. ¿Qué pongo? 5. 7. Uno de ustedes, Amix, me retó a que hiciera estos videos con un maquillaje con cada color del arcoiris y hoy empecé y tocó el rojo. Entonces espero que les guste mucho, mucho. Y no se olviden de que si les gustan mis videos, ayúdenme a compartir los bebés porque es la única forma que yo tengo de llegar a más de ustedes. Te quiero mucho, mucho, mucho y pues ya vamos a empezar con este tutorial. Amix, acuérdense que estos maquillajes es como más tipo fantasía. No se me asusten. Está algo locochón, ¿ok? Entonces no pasa nada. Siento que está padre de vez en cuando jugar y atrevernos a hacer cosas diferentes. Pero bueno, yo me voy a callar. Bye. Ok, Amix, bienvenidas a esta nueva transformación. Me acabo de bañar, mírenme. Así me veo recién salidita de bañar. Siento la cara súper seca, entonces me la voy a hidratar con mi crema. Miren, ando en toalla, Amix. Ustedes me conocen más que muchas personas, Amix. De verdad que sí somos mejores amigas, la neta, porque neta me conocen en mis peores momentos. Voy a usar mi crema Nivea y me la voy a aplicar en toda mi carita. Amix, mírenme mi piel sin ninguna espinillita. Si no han visto la mascarilla de aspirina, les dejo el link por aquí para que se pasen a hacerla. La neta, me deja la piel a mí súper bonita. Estoy mezclando unos cólicos que si no me empastille ahorita, no voy a poder grabar. Neta, los odio. No sé por qué a mí siempre me dan cólicos antes de que me baje, pero bueno, ya me empastillé, así que ahorita se me quita esta onda. Ahora, de eso me voy a poner una ropa, ¿vale, Amix? Amix, me parezco el huevo. Que le gano el like a Kylie Jenner. Qué oso. Bueno, ya voy a quitar esta madre. A ver, quiero saber. ¿Me vi perrísima o no? O me vi tequeoso, güey. Siempre había querido hacer eso. Bueno, ya. Amix, traigo esta sudadera que ya había usado en un video, pero es que, Amix, yo no soy millonaria, Amix. No tengo tanta ropa roja. Creo que solamente tengo esta sudadera roja. Y pues como es un look todo rojo, pues, Amix, o sea, discúlpenme, ¿ok? Discúlpenme. Ok, en mi cabellito, como es una súper transformación, yo lo que uso es esta crema para peinar. Es de sedal y pues me ha gustado, la neta está chida. Es la que me aplico para desenredarme mi cabello. Tengo así todo en las puntas y ya lo que me queda, pues yo sí me lo pongo aquí, aunque esto no se debe de hacer, pero es que yo tengo el cabello muy seco y si no, se me queda como que aplastado acá y acá esponjado y pues, Amix, eso no lo queremos. Así que me lo voy a desenredar. Yo siempre antes de bañarme me desenredo el cabello, Amix, así que ya cuando me salgo pues ya está casi desenredado, solo es una pasadita y ya. Vamos a hacer nuestras cejitas. Voy a estar utilizando este tono que es lenteja 01. Creo que agarré uno súper clarito, pero para eso voy a utilizar un fijador de maquillaje. Voy a mojar mi brochita y voy a agarrar el producto. Esto va a hacer que el tono sea más potente, Amix, ¿ok? Así que digas, ¡wow! ¡wow! ¡qué potente! No. Pero bueno, Amix, tenemos que usarnos este producto porque si ya lo compramos, no lo tenemos que acabar. Así es, así es. No, Amix, no. Amix, no. Parece que no me estaba echando nada, así que voy a utilizar el de Italia, ¿vale? El de siempre. Y con esta lenteja, ¿ahora sí? ¿Lenteja? ¿Sí es lenteja? Sí. Voy a hacerlo del inicio de la ceja, que ya eso es más clarito. Amix, apliqué corrector en todo mi párpado, pero esta vez no lo voy a sellar con polvo. Lo voy a dejar así, ¿ok? Amix, yo solamente tengo una sombra roja y es de una paleta súper mega económica, así que tengo que hacer lo mejor que pueda con ella para todo este look. Y bueno, es esto de aquí. Lo voy a tomar con una brochita, esta es una gordita, aplicar en mi párpado. Lo que estoy haciendo es difuminarla hacia arriba, pero con toquecitos. Intensificar el tono de mi párpado de aquí. Con un tono pueden hacer muchísimos looks, solo está en el difuminado, lo pueden hacer más clarito, más potente, ¿ok? Si solo tiene una sombra como yo, no se preocupen, se puede hacer algo bonito. Una brochita limpia lo que voy a hacer es difuminar toda la esquinita. Ahora voy a hacer un delineado blanco en mi... pues sí, como si fuera mi línea de gatito, pero blanca. Y la voy a hacer con una prebase de sombras, es que no tengo corrector. ¿Corrector? Amigas, ¿qué me pasa? O sea, ando bien en la boca norteada. A ver, ya. Es que no tengo delineador blanco, entonces voy a utilizar esta, que según eso es una base de sombras, Amix, pero nunca la utilicé y dije, nunca me va a servir para nada. Y hoy es su momento de que brille, así que con esto voy a hacer mi delineado. Amix, estoy súper nerviosa porque no lo quiero arruinar, pero la vida es un riesgo. Yo así me imaginé este look y si no lo pongo siento que no. Entonces, a ver. Vamos a ver qué onda. Ganando como siempre. El delineado obviamente lo sellé con sombra blanca porque como si estaba medio pegajoso ese asunto, pues se me iba a hacer un tiradero. Si tú haces lo mismo que yo, pues te recomiendo que lo selles. Y me puse unas pestañas prostizas porque si no me iba a ver muy diabólica. Estas son las de W de la marca Cara. Solo quiero que se me peguen bien para enchinármelas. Lo bueno de este maquillaje, Amix, es que si se pegan mal las pestañas, pues no se va a notar porque el corrector es el corrector. El delineado es blanco, así que punto bueno para mí. No se crean. Ahora vamos con el primer. Me voy a poner el de Cermat. Este me gusta porque está como bien ligerito. Ya que pasó un ratito me voy a aplicar la base. Es esta de Bisú. Ya ven que había comprado yo otro tono que les dije que me quedó. Ahí está la siento como muy aguada, como qué pedo. Como muy líquida. Ya ven que había comprado otro tono que les dije que me había quedado muy naranja. Compré esta. Este es el tono 01. Yo quería la 02 pero no había. Pero miren, creo que esta sí me quedó bien. Sí, ¿no? Sí, es que Amix la otra. O sea, aquí por las luces no se veía tanto. Pero si me veían en la calle, si hubieran dicho qué onda con esta naranjosa. De corrector voy a estar utilizando el de Maybelline. Lo aplicaré en estas partes para iluminar mi rostro. Así. Y lo voy a difuminar todo súper bien con mi esponjita Amix. Esto yo creo que ya se lo saben de memoria. Díganme si quieren seguir viendo estos pasos o solamente quieren ver ya como el look de ojos. Pero es que siempre me dicen de que el paso a paso. Pero es que esto siempre, siempre, siempre lo hago Amix y no sé. Ustedes díganme. Para hacer el contorno voy a estar utilizando este de Italia que también lo saqué en mi video pasado por si no lo han visto Amix. Veanlo. Y voy a hacer mis profundidades en mi rostro. Aquí. Sé que me veo media diabólica pero de verdad cuando ya acabe todo el maquillaje se va a ver bien esto. Voy a difuminar todo con la esponjita. Ahora voy a hacer baking Amix y voy a utilizar también el polvo de Italia que utilicé en mi video pasado y que como vimos no hace flashback y es súper económico. Así que Amix, ahí se los dejo. Y me subo yo un poquito la nariz porque esto hace como un efecto de nariz más chiquita. Si no han visto mi video de cómo contornear su nariz, veanlo Amix. Si tienen la nariz como yo, les va a salvar la vida. Amix, delineé la línea de agua de mi ojo pero de la mitad solo hacia afuera. Estoy hablando medio raro. Como que es de un zancudo Amix y no saben cómo me está picando el desgraciado. Para terminar los ojos solo voy a tomar sombra roja y la voy a aplicar en la parte de abajo. Ahora vamos a retirar ya todo el polvo. Voy a contornear mi cara con la paletita de Adara Blend Palette. Por favor voy a tomar este que es el pétalo pero lo voy a combinar con la sombra roja. Esto tengo que hacerlo como que súper cuidadosamente. Voy a tomar más cantidad del rosita obviamente y unas pizquitas del rojo y otra vez. Y lo voy a aplicar. Así poquito a poquito para verlo controlando. Lo quiero un poquito más potente, ¿ok? Esto es como un maquillaje un poquito más... exótico. Así que esto es solo porque yo lo quiero hacer así. Si tú no quieres hacerlo o no, solamente es el look de ojos o así. Pero quería hacer esto como más extravagante. Esto es look de maquillaje. Y aquí en la nariz. Y en la puntita. Y aquí. Voy a tomar iluminador. De este como rosita. Miren. Este es el de mi... video pasado también. Y voy a tomar de la sombra roja. Pero súper poquito. No sé si pueden ver. Casi nada. Y aquí puse el iluminador. Lo voy a echar aquí. Y voy a revolver todo esto súper bien. A ver si se hace como un iluminador... con tonito rojito. Pero todo rojo, ¿ok? Aplicar. Tengo miedo a mí. Si esto sale mal voy a armenar todo. Como que se ve muy leve. Pero quedó un color padre, ¿no? Se ve como morado. Ay, me gusta. Quedó un color hinchido. No tengan miedo de jugar, amigas. Ustedes pueden crear lo que ustedes se imaginen con el maquillaje, ¿ok? Y pueden hacer lo que ustedes quieran. Tome la nariz como se me ve. Se me ve mega chiquita. Cuando yo tengo un narizón. Pero así es esto del maquillaje. Alineé mis labios con el 05 de Bisú. Y voy a aplicar un tono rojo obvio encima. Esto lo hago porque, no sé, siento que tengo más precisión y me quedan más bonitos los labios cuando los delineo que cuando solamente me aplico el labial. Entonces, un tip para que lo hagan. ¿Y qué creen que voy a tomar? La sombra roja otra vez con mi dedo. Y lo voy a aplicar pero solo como por dentro. Así mero, amigos. De peinado me quería hacer unos tipos chinitos con mousse y secadora, pero mi papá ya se durmió entonces. Si prendo la secadora lo voy a despertar. Así que voy a hacer un peinado súper sencillo. Me voy a hacer como un partidito así. Si me ven aquí un mechón blanco no son canas, amigas. Me manché de correcto. Ya que tenemos esto, aparto como mi lateral al ras de mis orejas. ¿Ya vieron? Eso para atrás y del otro lado igual. Así. Esto lo agarro. Esto lo vamos a aplacar súper bien. Aquí también tengo el corrector. Pero bueno, aquí sí me importa. Igual de este lado lo peinamos súper bien. Y lo pasamos hacia atrás. Como para hacer una de adentro. Y esto lo agarro con una anida. Súper apretado, amigas. Y es que me salió esto, pero esto es de... Que yo tengo el como... Me hice un fleco, ¿se acuerdan? Que hace un tiempo me hice un fleco. Entonces este cabello es de mi fleco. Voy a poner unos pasadores ahí. Ya solo nos soltamos el cabello. Esto se ve más bonito si ustedes traen el cabello planchado, amigas. Pero pues como lo traigo medio húmedo. Se me ve como el de así. Y me voy a poner un poquito de spray. Espero que te haya gustado mucho, mucho este tutorial, amigas. Bueno, no es más... Este no sé si es tanto como un tutorial. Amigas, no sé qué me pasó y que no puedo hablar bien. No sé si este es como un tutorial o más como lo que se me ocurrió. Porque literal fue lo que se me ocurrió en el momento. Pero siento que quedó un maquillaje bonito, chido, como de fantasía. Si se quieren disfrazar de una fresa, pues pueden utilizar este maquillaje. Y les voy a mandar los saludos de las niñas que recrearon mis maquillajes. Y me tienen que etiquetar, ¿ok? En la fotito, amigas, para que a mí me aparezca en mi perfil. Y de ahí poderles mandar los saludos, ¿ok? Entonces, ahí les van. Un saludo muy especial para Abril-Robledo, que recreó el maquillaje del delineado, del doble delineado, el de Navidad. Le quedó súper bonito. Les voy a estar poniendo aquí la foto, ¿vale? Otro saludito para Darly.yombajo, que también hizo un maquillaje súper bonito. Un saludo también para Andy BMM, que hizo mi maquillaje también. Ella lo hizo en otros tonos, así que está padre, amigas, que ustedes también se animen a recrearlo con sus propias cosas que ustedes tienen. No tienen que ser como los mismos tonos que yo utilice, pero les quedan súper bonitos. A ella los tonos que utilizó le quedaron súper, súper bonitos. Un saludito también para Yaxel.bml, que también lo recreó. ¡Wow! Le quedó súper, súper bonito, bebé. Te quedó precioso, amigas. ¡La rompes! Otro saludito para Makeup Baffle, que también te quedó súper, súper bonito. Amigas, les quedan súper bonitos. Aquí van a estar apareciendo todas las fotos. Y el último saludito es para Hudson-Fanny Amigas, también te quedó súper, súper bonito. Niñas, acuérdense que me tienen que etiquetar en la foto, ¿vale? Para que puedan aparecer aquí conmigo, juntitas, nosotras. Sí, sí, sí. Y pues ya nada, te quiero mucho, mucho y espero verte muy pronto en mi próximo video con el próximo color del arcoiris.